Hi... ¿Cómo que hi? ¿Qué? 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 No, 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 no me dio, no me dio No, 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 no Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay de... Amnesia Y bueno, hoy vamos a empezar con otra nueva Custom Story, vamos ahora Laud in the darkness A esta que está acá Laud in the darkness, que supongo que será Riendonos por vida, ¿no? Bueno, hoy puse la cámara acá, o sea, cambio de ángulo Antes estaba abajo y era como que se veía un poco lejos Entonces, la puse ahí Espero que se vea bien Que haya buena iluminación Cronómetro Le compré una Coca-Cola Porque Si la iba a pasar mal Por lo menos, tomando una Coca-Cola Yo creo que La... Puedo solventar un poco los problemas Espero que no hace igual que toda la mierda esto Voy a correr el micro Ahora si, empezamos con el gameplay Ok Eh... Muy bien, dice que es una historia Sobre un niño llamado Jainik Su infancia Dice que fue como una locura Y necesita saber Y necesita saber O encontrar Que pasa en la mansión llamada La mansión de la diversión Algo así Eh... Pero dice que hay algo de los payasos Que no sé La empecé a hacer a custom para ver El principio nada más Y... Da bastante miedo Lo van a caerse a continuar Pero vamos a empezar una nueva partida Para ver que tal está Me ponen los auriculares Me ponen los auriculares Perfecto ¿Qué pasó? Ah, sí Bueno, esto... Lo único que vi fue esto O sea... No tengo farol No... Dice que dice I don't have to go back No tengo que volver atrás Acá está un payaso Y está Marito Bracuo acá No sé qué carajo hace Eh... Y esto Ya no lo vi Una nota Bueno... No sé qué quiso decir Eh... Bueno... Y como saben los payasos Siempre le da ese toque Más fuerte, ¿no? A lo que viene siendo El género de terror en los juegos Y yo creo que sí Algo que en los juegos No tiene que estar permitido Es el agua Y los payasos A ver... A ver... Yo se lo voy a cobrar de acá Porque le voy a tirar a la mierda Ya lo estoy viendo Aceite... Hace un montón Que no juego a la amnesia Ni siquiera me acordaba Que lo tenía instalado Y como... Le gustó el gameplay Que traje en 2.0 Decidí subir otro ¿Por qué no? Farol... Ah... No hay que llenar con aceite A ver... No hay nada por acá No... Muy bien... No veo nada Creo que hay una pared Ahí está Estoy escuchando una música No veo nada O sea... No veo absolutamente nada Eso caí y no sé qué mierda sea Pero no me voy a acercar Bueno... Una nena que se ríe Un pony Mira un pony Es como My Little Pony ¿Viste esto que pasaba en la propaganda? ¿Dónde? Pues... Ahí la tiramos por allá Uh... Se hizo mierda Dice que la madre mencionó la idea... Eh... No... Dejame leer ¿Ven esto? Acá Un segundo Un segundo Un segundo Que quiero leer Notas De Ardiri Que la madre Lo hizo saltar, creo Desde 20 metros de altura Y caer adentro de un tub No sé qué carajo será Supongo que será como una pileta Eh... Llena de agua La madre sí tenía bastantes problemas mentales Por lo que vemos Hay otro fallazo Pintura que dan muy... Muy mala... Mala espina Vamos a irnos con el pony Venga para acá Pesa mucho Acá hay una key Una llave Eh... Bueno... Coño de tu madre Sabía yo... O sea, sabía que esto... ¿Dónde está? Sabía que esto me iba... Me iba a saltar O sea, vi la araña ahí No sabía que era Concretamente una araña, pero Sabía que en algún momento Me iba a terminar asustando No... ¿Abrí la puerta? No... Bien, ahora sí Uh... Uh... ¿Vos también me vas a saltar en la cara? No... Ni una araña Mira una llave ¿Qué hice? Fuera Más aceite Farol Yesquero Y yesquero Perfecto Con farol La vida es más sabrosa Ahora sí querido Ahora sí se puede jugar más bien Eh... ¿Y acá puedo entrar? Supongo que tengo que usar la llave Yes No sé si... No sé si una sola parte de esto Si veo que se hace muy largo hago dos Voy a tratar de hacer algo de quince, veinte minutos Y si veo que no lo termino para... En quince minutos Hago una segunda parte Nah... ¿Por qué? Tiene que haber agua acá A ver, a ver, a ver Yo creo... Acá tenemos tres caminos Violeta, verde y rojo A ver... En el verde hay rosas Y una luz parpadeante allá en el fondo En el violeta Hay como unas... Unas estrellas verdes en la pared Y en el rojo está amarito Vamos por el rojo Ahí... Ahí... ¿Y eso? Bueno, 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 bueno... Vamos caminé para allá Hay como muchos malitos baracos Un abré y un payaso loco allá en el fondo Acá no me deja entrar Bueno... Si no querés no, pero yo me voy a mandar igual Hay cosas raras en la pared ¿No tenemos llave? La concha de tu madre ¿Qué mierda es eso? Un mono... Jibón ¿Qué bosta es eso que suena? A ver, a ver, a ver Eh... No me hace ninguna gracia que la silla esta se esté moviendo sola Son mod... Eh... Me cago en todo Ahí está A ver, a ver, a ver Señora silla, por favor, cálmese No quiero que me salte ningún screamer tampoco De la oscuridad Porque eso también Muy poca gracia me haría Porque hay como un perro A ver, no me quiero dar vuelta ¿Qué mierda es ese ruido? Me cago en todo Me está dando... Tenemos acá A ver, ¿cuántos yesqueros me quedan? Me quedan dos yesqueros y justo hay dos velas Supongo... No sé si serán concretamente para esto No, pensé que era como un ritual satánico o algo así Pero no Puerta atorada, perfecto A ver, el color rojo amarito lo descontamos De momento Vamos por el color violeta... Violeta ciruela A ver qué onda Hay una araña ahí 1989 La sala de divertida está terminada Todo se ve bien La luz colorosa Eso, ponen pausa y lo pueden leer A ver... ¡Ah! 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 ¡Cuánta gracia me hizo! Otro yesquero acá A ver, para que tengo más aceite Ahí está Ahí Hay más yesqueros por acá Me están dando mucho yesquero Porque son lugares muy oscuros ¿Ese pony me va a saltar en la cara? ¡WASA! Esto, esto de los pony es genial Vení My little pony Se hizo mierda A ver, por acá tengo llave No tengo llave, la puta madre Necesito encontrar una puta llave Rápido, rápido, rápido Bueno La silla que se sigue moviendo sola Está re loca Quiero ver que no me haya salteado nada No, perfecto Perfecto, perfecto O sea, agua Agua y payasos es la combinación Perfecta para un juego de terror Bueno, no tan perfecta, pero Quiero decir que es lo que más miedo te da A ver, acá hay como más payasos locos Se giró solo la cámara, ¿qué carajo pasó? Bueno ¡Ay, la concha de tu madre! Hay un gordo con un cuchillo que seguramente también me salta en la cara Un payaso que da muy mala espina acá Un gordo, un gordo albañil A ver, permiso Yo vengo junto a la llave y me voy señor Te juro que junté la llave y creí que me iba a saltar en toda la cara Pero no, no puedo cerrar la puerta Y no, porque la rompió este bicho hijo de puta Uy Se le ve el rabo ahí Hay como mucho polvo acá, ¿no? Esto de momento lo voy a cerrar No vaya a ser que... Ahí está... El bicho este, ¿cómo era? El... ¿Yoshi era? ¿Hoshi, cómo era? No me acuerdo como llamaban el dragoncito ese Es genial Acá no hay nada, acá hay una nota Finalmente creé una vela que tiene luz verde Una mezcla especial para que se haga posible Sin embargo, no es útil Dice que hizo una vela con una luz verde Que supongo que será esta, ¿no? ¿La puedo llevar? ¡Ah! La puedo mover, mira ¡Uh! Genial Esto me sirve como fuente de salud O sea que apago esto Y voy con la luz verde, pero la quiero dejar acá Quiero investigar bien acá, porque no me quiero saltear nada Porque después me cagan a pedo en los comentarios Me dicen que me saltea algo en el minuto tal Y no quiero que pase eso Es decir... La vela se va bailando Está re loca Venga para acá, por favor A ver A ver, junto a una llave Junto a una llave Supongo que esa llave Esa llave será para abrir la puerta que está en el color rojo marito Marito barbacus A ver acá si no hay nada ¡Ojo, ojo, ojo! Ve algo No puede ser Vi algo ahí, vi algo ahí A ver, a ver, a ver No me lo puedo creer que se me haya buggeado O sea, les juro que vi algo Vi como un cuchillo o algo así, no sé qué era Bueno, seguramente se habrá buggeado y no pueda avanzar en la historia Por acá no creo que sea Creo que la llave la tenía que usar acá ¿No? No, y acá Ahí está Ahí está Eh... Hola Yo vengo a buscar esto Hay una nota, acá hay una nota Permiso Finalmente, empecé a escribir sobre esto No puedo creer que mis colaboradores están haciendo la comida sin mí A veces esperaba que nunca haya obtenido este trabajo Perfecto Esta llave supongo que será por esta puerta No Eh, y para acá Para, primero quiero O sea, había algo acá En el cajón No me lo puedo creer que se haya buggeado No Por ahí vine, por el violeta que acabo de venir hoy, creo Así que Tendré que ir por acá El gordo sigue ahí Y por acá A ver, la zona verde ya la vacié Tendría que ir por la zona violeta ahora Acá Supongo que con la llave que acabo de agarrar puedo abrir esta puerta No me lo puedo creer, o sea, que mierda hago Es decir, a ver, para Yo voy a ver una llave Esa llave Esa llave se supone que tiene que ser para abrir esa puerta O no Bueno, acá estamos de vuelta Si ven que se cambió un poco el ángulo de la cámara y todo Es que hice una transición cortita y apague la cámara Y si, como ven, se había buggeado Había una daga acá, empecé, cargué la partida, la hice de vuelta Y esta daga es la que yo había visto, pero se había buggeado Vamos a ver que no haya nada más Perfecto Esta llave Está daga? No? Bueno A ver A esta puerta, creo que ya entré hoy, no? Ah, no, para Eh, para, yo he entrado a esta puerta O no? Para, me estoy poniendo nervioso No, no, no No, para Acá Ya está, ahí está A ver Bueno, esto no lo abrí porque empecé de vuelta y me olvidé de abrir esta puerta Pero, vamos, que es lo mismo de hoy O sea, juntar la llave, acá no hay más nada Bueno, estaba la nota esta Ahí está Y con esta llave abro acá No? Parate, parate, parate Con la daga tampoco? No? Mire, como este juego es medio falopero, capaz que abrí Eh... Puertas con, con dagas Aunque sí, sí se puede A ver, salta, querido, que me hace poner nervioso Sí se puede, pero Amigo, esto era para acá Bueno, esto, ya todo esto es nuevo, o sea, esto no lo jugamos hoy Hay una especie de sierra medio estrambólica Acá hay como un... No sé Acá hay un señor Eh... Está re loco esto Eh, 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 tranquilo, 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 tranquilidad, tranquilidad Este señor que está más duro que el maestruli ¿Qué le pasa? Está re duro ¿La daga será para clavársela en los dientes? Le clavó una daga al pecho y le salió una llave Una cosa del otro Eh... A ver, señor O me dice que tengo que hacer Un segundo Ahí O me dice que tengo que hacer, o se queda sin día el padre, señor Bueno Mejor, mejor lo dejamos No le toquemos eso porque Después Andan pasando Cosas Del demonio A ver Acabo de juntar una llave Esa llave supongo que será para acá Me cago en todo ¿Y esta puerta cuándo la abro? A ver Eh... ¿Al violeta? ¿Al violeta cuál era? Amigo, acá estaba la puerta esta Supongo que la tendré que usar acá Perfecto Ahora sí, querido Ahí hay un armario No lo puedo abrir Ahí atrae barriles Vamos a prender Eso no sé qué leches es Para la seguridad Necesitamos una llave para la puerta grande Para la rueda Nadie usará esta llave para abrir la puerta Solo mi servidor Bueno, no sé qué hice Eso, no sé qué mierda sea Hide ¿Cómo que hide? ¿Qué qué 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 qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No me dio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Se fue! ¡No! ¡Que no se fue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre negro! ¡Corre! ¡La concha de tu madre! No me ve, no me ve, no me ve Se fue, se fue, se fue ¿Se fue? Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Estoy, estoy, estoy A ver, a ver, tengo que hacer algo para escapar Tengo que correr como negro ¡Vamos! ¡Ahora! Ay, para, para, para ¿Esto va? ¡Ay, Dios! Espera, con la música esta que me está taladrando la cabeza ¿Y ya está? O sea... ¡Payaso falopero, hijo de puta! Me cago en todo Bueno, creo que lo voy a dejar acá Así que, bueno Espero que te haya gustado Después la próxima parte lo seguimos Eh... Vamos a poner guardar y salir Ahí está, el DC principal Sí, eh... Bueno, así que, bueno, espero que si te gustó Dejame un like y... Vamos a ver cuando suba la segunda parte Eh... Porque como ya dije Lo iba a hacer en dos partes esto Para que no quede un video tan largo Ya van veinte minutos Casi veintiuno Veintiuno y un poquito más Un poquito más pasado Así que... Bueno, lo dicho Espero que si te gustó dale like Eso que te digo siempre Nos vemos en la próxima Saludos y adiós